Te fuiste en el momento en que más te necesito Te fuiste en el momento en que más creía en ti En ti yo había encontrado el amor más hermoso Tú eras mi esperanza de siempre ser feliz Pero por ser tan buena el cielo te ha llamado Ahí faltaba un ángel y Dios mandó por ti Mal vestida de novia, la novia más hermosa Mal vestida de blanco, pues Dios lo quiso así Tú fuiste el amor más grande de mi vida Fuiste lo más hermoso que tuve en este mundo Pero Dios te ha llamado y yo sé que tú allá eres feliz Y por eso yo también lo soy aquí Mira mis pobres ojos, ya secos se han quedado Vacíos ya sin lágrimas, he de llorar por ti Pero por ser tan buena el cielo te ha llamado Ahí faltaba un ángel y Dios mandó por ti Mal vestida de novia, la novia más hermosa Mal vestida de blanco, pues Dios lo quiso así Mal vestida de novia, la novia más hermosa 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 Gracias por ver el video.